¿Y qué estamos haciendo, Ferrentino? Estamos haciendo la pizza mitad napolitana como corresponde y mitad rúcula para innovar Ahora vamos a ver cómo está A ver, veamos No, levantá mi amor No, se ve un porón Corten, por favor Hacé la cosa bien, flaca Y bueno, ¿qué querés? Cortá Mierda Carajo Bueno, vamos de vuelta, vamos de vuelta Corten, vamos de vuelta Y ahora tenemos nuestra pizza de rúcula que está muy buena ¿Ven? Nuestra rúcula Uy, qué cagada, se quebó